Recuerden que nosotros queríamos mostrarles, aparte de vivir los roques de una manera piensera, ambiente rumbero como generalmente lo viven, para nosotros es muy importante demostrarles con nuestras propias vivencias que pueden disfrutar de este paraíso de una manera diferente. Gente, ahorita nosotros estamos literalmente solos en un baño que se llama Calle Vapor, porque estamos solos. La música que se escucha es real, es música instrumental que nosotros mismos estamos utilizando y tenemos literalmente el sonido del mar, que es una piscina natural solo para nosotros. En este lugar lo hemos comenzado para nosotros hacer yoga, desconectarnos, como siempre decimos y muchas personas lo dicen, desconectarnos para conectarnos. Y que mejor que en nuestro país, en Venezuela. En Venezuela, donde están las mejores bondades, las mejores personas y hay muchísimos para que conozcas. Simplemente se trata de que dejes el paso de atreverte y de vivir en el turismo. El turismo aquí en los otros, que es una manera diferente. El turismo con propósito. El propósito es que únicamente seas feliz, que te dejes llevar, que te conectes en la vida. Hola, nene. ¿Qué quieres con este solido? Puedes estar sola y puedes hacerlo con tu marido. Puedes guiar con tus hijos. Si te gusta este marido, pues te gusta. Sopa acá y buenas. Si te gusta este marido. La gente tiene que ver, pues, si te gusta el marido. Si te gusta este marido aún, ¿no? Aquí está. Si te gusta el marido, de alguna forma de encuentro. Vamos a ver con ellos. Me a ver con esta marido. También me va a ver con mi casa. Me ha dicho que la naturaleza. No, no, no No, no, no No, no